Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en la guía semanal 13, de Te lo cuento en 5 minutos. Este lunes tendremos Pulp Fiction, de 1994, protagonizada por Jean Travolta y Samuel L. Jackson. Tenemos a dos ladrones de poca monta, a dos sicarios bien trajeados, a un limpiador que no limpia nada, un boxeador que se lleva la pasta, la mujer drogadicta de un gángster y un reloj de oro. Todo esto se mezcla en una batidora y nos sale una locura de historia. El miércoles tendremos Lo que la verdad esconde, del 2000, protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Claire Spencer está casada con un científico de genética muy exitoso llamado Norman. Parecen estar muy felizmente casados, hasta que Claire se preocupa por el bienestar de su vecina de al lado. Allí es donde empiezan los problemas de verdad y los secretos ocultos. He equivocado, dar a manas. Y para bienes tendremos Navidad Sangrienta, del 2019, protagonizada por Imagine Puts y Alice Shannon. Mientras las estudiantes de Houghton College regresan a casa por las vacaciones de Navidad, algunas se quedan y permanecen en el campus para pasar estas fiestas. Lo que no saben es que muchas de ellas no lograrán pasar todas las Navidades vivas. Esta semana tendremos para el lunes un grupo de personas desconocidas entre sí que acabarán cruzando sus vidas por diferentes cuestiones. Para el miércoles, una familia feliz acabará viviendo un tormento después de que aparezcan fantasmas del pasado. Y para el viernes tendremos una Sangrienta Navidad. Un grupo de chicas de una fraternidad tendrán que arreglárselas para llegar al final de las fiestas vivas. Espero que la semana les sea leve. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.